Con el objetivo de mantener en pie los vestigios de adobe y ladrillo ornamentado con yeso y pintura mural de la misión de Cocóspera, se desarrolla un proyecto de conservación. Es uno de los pocos sitios que conserva testimonios físicos de la arquitectura jesuita en la Pimeria Alta, última región evangelizada en el estado de Sonora, motivo por el cual el Instituto Nacional de Antropología e Historia continúa en su lucha por mantenerlo. El pueblo que comenzó su historia hace 1.200 años ha sufrido fuertes cambios de temperatura, ráfagas de viento, intensas lluvias y nevadas, y hoy en día solo se observan las ruinas de un templo. Para detener los daños, el INAH desarrolló un primer proyecto de largo aliento hace 10 años, con el que pudo colocar una techedumbre sobre el área del altar mayor con resultados favorables. El año pasado el Centro INAH-Sonora inició un nuevo proyecto integral para dar continuidad al anterior, y de acuerdo con un comunicado, el mismo se ejecutará en tres etapas previstas de 2017 a 2025. La primera está en proceso con acciones emergentes para conservar entre 60 y 70% de lo que queda de los muros originales de adobe que se disgregan por la fuerte erosión. Para la segunda, contemplada para 2019 y 2020, se creará una cubierta permanente que protegerá la totalidad de la edificación y estará ligada a su concepto arquitectónico e histórico, así como la restauración del interior del templo. Finalmente, en la tercera, a realizarse de 2020 a 2025, se llevará a cabo el proyecto de interpretación como sitio arqueológico e histórico, y se adaptará a un área de servicios para comodidad del visitante, de acuerdo con el antropólogo José Luis Perea González, director del Centro INAH-Sonora. Hemos retomado el proyecto de hacer una conservación integral de la misma. Este proyecto inicia con acciones emergentes para poder recuperar los muros jesuitas y poder alcanzar una altura que permita integrar una cubierta temporal. Los trabajos nos van a permitir, por un lado, tener una mejor protección del edificio, tener una mejor conservación de los elementos de decoración y de presentación que se encuentran al interior de la misión, y poder, al mismo tiempo, desarrollar un proyecto ejecutivo integral para la restauración completa del edificio. Notimex. 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 Notimex.